Bien, amables televidentes, con nosotros el doctor Aníbal Guzmán, epidemiólogo y encargado aquí en el Polideportivo de Inmivienda de estar dirigiendo el sistema de vacunación que se está llevando a cabo en el Polideportivo. Doctor Aníbal, bienvenido a este espacio de inmediato. Hablemos de las personas que asisten, cantidades que se han vacunado hasta este momento y cómo responde la población. No, la población ha respondido de una forma exclusiva, masiva, entusiasta y con mucho interés de recibir el líquido de la vacuna, especialmente después del llamado de la vacunación comunitaria a la cual apeló el gobierno dominicano y el Ministerio de Salud Pública. La población hasta este momento, ¿cómo reacciona ante este plan de vacunación tanto en vivienda como en otros sectores aledaños? No, la relación ha sido de tal curva que usted habla de en vivienda, pero hay muchos sectores involucrados. El Tamarín, los Trinitarios, los Alpes, San Luis, San Isidro, están todos atendiendo el llamado. ¿Cuántos días, doctor, tienen ustedes ya realizando este plan de vacunación aquí en el Polideportivo de en vivienda? Bueno, en el Polideportivo empezamos específicamente el 2 de marzo. ¿2 de marzo? 2 de marzo hasta la fecha y esperamos estar hasta que se cumple el plan del gobierno, que son unos 10.5 millones de parroquianos que queremos inmunizar. ¿Diariamente cuántas personas son inoculadas aquí? Bueno, para darles de ejemplo, ayer se inocularon 732 personas, tanto de Sinovac como de AstraZeneca. Es decir, que tienen las dos vacunas de inoculación de ambas empresas. Perfectamente. De ambos laboratorios tenemos las vacunas. Y prontamente, como anunció el gobierno, ya estarán las vacunas Pfizer para los niños de 12 a 18 años. ¿El horario, doctor, que diariamente se inicia este plan de vacunación aquí en el Polideportivo de vivienda? Diariamente de 8, 8 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde. A veces, con tantas personas que afluyen, que cuando termina el biológico tenemos que salir a buscar a la dirección de área. ¿Hay bastante, perdone que le interrumpe, hay bastante existencia de vacunas? Bastante vacunas en existencia en los Pfizer. ¿Podríamos de manera atrevida decir más o menos cuántas personas aquí en el Polideportivo de vivienda se podrían vacunar? ¿Cantidad? Sí, aquí hay diferentes grupos hectáreos, pero calculamos que anda por unos 29.000 personas. ¿29.000 personas? Solamente en vivienda. ¿Esta parte? Solo en vivienda. Solo en vivienda. Es decir, que otros sectores aledaños también pueden añadirse a eso. Añadirse sin ningún problema. Aunque nos aumenten la capacidad, nosotros les respondemos. Como última parte, doctor, quisiéramos escuchar de usted una sugerencia a toda la población que está en contacto con este espacio en este momento y que realmente necesita la adecuada y debida orientación de autoridades como usted. Sí, yo le digo a mis amigos, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, hay un dato escalofriante. Y es que hay casi 3 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a, 3.000 millones de personas, perdón, que no tienen acceso a la vacuna. Aquí tenemos el privilegio de que tenemos tres diferentes laboratorios trabajando. Entonces, amigo, usted que está ahí delante del televisor, ¿qué espera? Venga a vacunarse, que es la mejor forma de combatir esta enfermedad, esta pandemia, por favor, acuda a vacunarse. Muchísimas gracias, doctor Aníbal Guzmán, epidemiólogo encargado aquí en el Polideportivo de Vivienda con este plan de vacunación emprendido por las autoridades del país, encabezadas por el presidente Luis Abinader y el gabinete de salud que encabeza la vicepresidenta Raquel Peña. El Ministerio de Salud también hace el llamado y Universo Deportivo se une a ello. Vamos a vacunarte, ¿qué espera? Dígalo. Perdón, pero hay personas que por su dedicación fuera de la normal hay que mencionarlo. Y una de ellas es Alessi Jiménez. El diputado. Ya estamos aquí de forma... Constante. Constante. Dando su respaldo. Preguntando qué hace falta desde una silla hasta un pan. Esa es la misión de un diputado que realmente se debe a su comarca, a su comunidad. Y qué bueno que Alexis Jiménez, el diputado representante de esta área en la provincia de Santo Domingo, está haciendo esta labor. Sí, gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.